Esto es por Willy, el violinista. Willy Arteaga está en una cárcel de Venezuela y por ahora nadie escucha su violín. Lo acusaron de cualquier cosa, solo para callarlo. Les dolía su música, su libertad, su mensaje. Willy lleva más de dos semanas encarcelado y no sabemos nada de él. Por eso estoy enviando este mensaje. Eso es lo que hacen las dictaduras. Meten a los músicos a la cárcel para que la gente no los oiga más. Pero yo todavía lo puedo oír. Recuerdo cuando vino aquí a nuestros estudios y tocó y cantó así. Venezuela, grité Hasta más no poder Resistir o correr sin mi vida perder Esta no es la primera vez que atacan a Willy. La primera vez le rompieron su violín, cosa que no sirvió porque le llegaron muchos violines más de regalo. Pero como ven, le destrozaron la cara. Esta vez no sabemos cómo está. Su abogado me dijo que fue golpeado violentamente, que no puede escuchar de un oído, que fue torturado y que le quemaron el pelo. Willy, dondequiera que estés, debes saber que no estás solo. Dentro y fuera de Venezuela, queremos volver a escuchar tu violín. Es patético. Cuando un dictador le tiene miedo a la música y la trata de suprimir. Eso nunca dura. Willy, esto, esto es para que te liberen. Libertad para Willy. Libertad para Willy. Libertad para Willy.